Benito Castro, quien fuera amigo muy cercano a Paco Stanley y el primer patiño de Paco, además, habla al respecto y no está de acuerdo, mi Benito, mire. Benito Castro considera que la serie sobre la muerte de Paco Stanley, que se graba por estos días, volverá a abrir la herida del duelo que en su momento vivió la familia del recordado conductor de televisión. Ay, qué cosa tan terrible, hombre, es ir a hacerle así a la herida, es ir a hacerle así a una herida tremenda por su esposa, por sus hijos, es algo que me parece demasiado, demasiado morboso o ambicioso, ir a ganarte el dinero lastimando más a la gente. Si lo que vivieron fue dramático, pues no, no estoy de acuerdo, con mi participación no van a contar aunque me la pidieran. Benito no quiso adelantarse a si reclamará por el uso de su nombre en el proyecto. Si utiliza mi nombre y eso ya consultaré yo si es permitido, quién sabe, para qué adelantamos vísperas. Además, reveló que su relación con Jorge Gil, sobreviviente del terrible atentado y quien hace unos años, publicó un libro sobre el tema, es cordial. Tuve oportunidad de hablar con él, le dije que yo no estaba de acuerdo en hacer este trabajo de la vida de paso a esta ley y que no, no contaron conmigo, pero en buenos términos. Para finalizar, Benito Castro lamentó que su amigo Jorge Ortiz de Pinedo necesite un trasplante de pulmón. Que me cayó de golpe ahorita esa noticia, muy triste, espero a Dios que salga bien. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Este, hablando de lo que acabamos de mencionar, pues es un hecho histórico y no se puede parar. Todo mundo, es como si no quisiéramos mencionar los aniversarios de lo que me digan. De una, de un evento como el de Paco Stanley o cualquier otro tipo de evento. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.